Polar's Run Entró Bryce y la Entrando también Polar's Run Carrera que inicia el pool de 5 Preparados para la salida Movimiento Magic Morning ¡Listos! ¡Sí! ¡Están en competencia! Los participantes Bangor Knight arrancó con retraso Lucha en los primeros metros Polar's Run afuera Y adentro Abraham Alberto Ahora es Polar's Run que en mitad de recta le gana Domina por cuerpo y cuarto Abraham Alberto para el segundo Se coloca tercero adentro Halil Dixie Para la cuarta posición Namorosa M avanza desde el quinto puesto Magic Morning En sexto lugar está Bryce y la En lucha con Jarabacoa Pasan el poste de los 800 metros Polar's Run sigue al frente Cuerpo y medio sobre el ejemplar Abraham Alberto que corre en el segundo A medio cuerpo avanza por fuera Desde el tercero el ejemplar Magic Morning Halil Dixie Dos cuerpos y medio Se mantiene en el cuarto lugar Amorosa M está quinto Bangor Knight Ahora se coloca en la sexta posición Se acercan a la recta final Polar's Run sigue dominando La ventaja de cuerpo y medio Ataca adentro Abraham Alberto Halil Dixie Afuera lo hace ahora en plan Halil Dixie Polar's Run en los últimos 250 metros Domina por un cuerpo Ataca adentro Abraham Alberto Halil Dixie Intenta por fuera En los últimos 125 metros Fuerte el ataque adentro de Abraham Alberto en lucha con Polar's Run Que se mantiene al frente Por cabeza Halil Dixie ataca afuera Polar's Run Domina por cabeza Llegando a la meta Fotografía Por el primer lugar Adentro Polar's Run Afuera Halil Dixie Quedó tercero Abraham Alberto Parece Parece Por escaso margen El ejemplar Polar's Run En llegada de fotografía De 1 a 21 y 4 quintos Para quien haya tocado la radio primero Entre Polar's Run Número 9 Con Montalina Ahí de Carlos de León Y el ejemplar Magic Morning Con la monta De Luis Jiménez Ahí está de regreso Bueno Halil Dixie Halil Dixie Fue quien llegó En lucha ahí Por la primera posición Ahí están en mitad De la primera curva Ambos retornando Pero fue una excelente carrera Aquí en la recta final Con una monta bien fuerte De Carlos de León Lo atacaba A Polar's Run Adentro El Magic Morning Afuera Abraham Alberto En la valla Abraham Alberto Y Halil Dixie lo hacía La parte de afuera Si fue el 9 4 por 1 Pagará 100 pesos Como mínimo En caso de haber sido El 1 Halil Dixie Este cerró 5 por 2 Y era el favorito De la banca Aunque una banca Sumamente nivelada De ambos lados En primera Y en segunda Vamos a esperar A ver si tenemos Bueno aquí está la repetición En cámara lenta Mantenía cabeza completa Ahí Poder son el ataque Del 1 Halil Dixie A la parte de afuera Ahí se está por cabeza Al frente El 9 Ahí van a cruzar Las rayas Dura la llegada Durísima La llegada Por este primer lugar Por el cabeceo Así es Por el cabeceo Ahí Durísima Esta llegada En este segundo evento Entre el número 1 Halil Dixie Que aparece como el ganador De este evento 1-9-7-4 Es el orden extraoficial Halil Dixie Primero Segundo Pollux 1 Tercero Abraham Alberto Cuarto El número 4 Bang World Knight Y esta llegada Sin duda Alguien Ha sido Una de las más cerradas Y aquí está Cerradísima Sin duda Alguien Y Abraham Alberto Se quedó a medio cuerpo De los ejemplares Eso es así Por el margen mínimo Aquí El número 1 Halil Dixie Yo diría que El tamaño De Halil Dixie En relación Con el número 9 Pollux 1 Le ayudó bastante El tamaño Porque Le llevaba Un buen tamaño El número 1 Halil Dixie A Pollux 1 Y esa llegada En el cabeceo Fue Sin duda Principal O fundamental Para el triunfo De este número 1 Halil Dixie Y el otro de felicidades Renzo Almonte Sí Que se mantuvo Batallando Bastante Con el caballo En la recta final Estaba hablando Mucho hacia adentro Han colocado El 4 Este caballo Se quedó Último Y lejos Eso es así Nos concentramos En los tres Que peleaban La delantera Pero Tiene que haber venido De bien lejos Para formar Esa superfecta Puerto Rico Están saliendo A la pista Los de la cuarta Tercera del pulux Sigan ahí En el recuadro Ese desfile Para la cuarta Tercera Del camarero Mientras nosotros Esperamos ver No sé si tenemos Ya estaban cumpliendo Con el repeso Vimos al jinete ganador Renzo Almonte Que subió a la báscula Brevemente Vamos a ver Si tenemos Repetición completa En breve De lo que fue Un evento Super batallado Todo el camino Y que clase De Final Vamos a ver El desfile Entonces Del camarero Finalmente La número 5 China Bella Montada por Juan Carlos Díaz Propiedad del Sonata Stable Entrenada por Edwin Díaz Junior Esta paga 14 En este momento En la banca A ganar Son 5 Las participantes De la cuarta Ya están todas En la pista Ahora van en dirección De Completar El proceso De calentamiento Y posterior a eso Al punto de partida La distancia Aquí es Milla Y un 16 En el historial De estas En la distancia Bien Estamos de regreso Aquí en el hipódromo Quinto Centenario Y esta es la repetición Completa Al momento de partir Regaló mucha distancia El número 4 Bangor Knight Un gran salto A la salida Tuve que controlar Jesús Leonardo En la primera parte De la carrera Apola al sudón Dominando afuera Con Carlos de León Adentro estaba El ejemplar Número 7 Abraham Alberto El ganador El ganador del evento Viene en la tercera Posición Hiles Lill Dixie En el cuarto Atacando Magic Moon Y quinto Estaba Amorosa M En 23 4 Quintos Pasó los primeros 400 metros Polax Juan Aquí se vio Muy incómodo El número 1 Hiles Lill Dixie Tuvo que chequear Su monta Renzo Almonte Quedó en el cuarto Lugar Porque en el segundo Estaba Abraham Alberto Y tercero afuera Magic Moon Acercándose a los 500 finales Al frente Con ventaja De dos cuerpos Polax Juan Avanzando afuera Magic Moon Adentro Abraham Alberto Y en el centro Atacando Hiles Lill Dixie En 48 En quinto Los 800 metros Polax Juan Al frente Por Tres cuartos De cuerpo Abraham Alberto Adentro Atacaba Y afuera Lo hacía Hiles Lill Dixie Castigando fuertemente Renzo Almonte Se acerca Polax Juan Mantiene cabeza Abraham Alberto Seguía atacando Adentro Y afuera Hiles Lill Dixie Y en la llegada Final Por el margen Mínimo En el cabeceo Le benefició Al número 1 Hiles Lill Dixie Sobre el número 9 Polax Juan Que en gran carrera Llega en la segunda Posición Y aquí vemos La fotografía Para El primer lugar Y fue una llegada Sumamente espectacular En la primera impresión Si me decían a mí Yo decía Que ganó El 9 Pero Luego ya En la repetición Más tranquilo Y viendo el cabeceo Y ahí se veía Más cerrada La llegada La llegada En este segundo Efectivamente fue La punta de la nariz Ahí para Hiles Lill Dixie Buena monta Dura monta De Renzo del Monte También fue excelente La de Carlos De León Bueno Vamos con el aportado A la exacta 5.705 pesos A la quiniela Esa cifra En la trifecta 12.645 A la dupleta De segunda y tercera 1.375 Monta jugada La superfecta 10.105 Ahora si la quiniela 2.612 El primer Pul de 5 O sea La primera jugada Del pul de 5 Hoy inaugurándose Tuvo un apoyo De 50.450 pesos 50.450 pesos El pick 5 Y el primer pul de 4 De hoy 78.985 pesos 78.985 pesos Monta jugado Al reenganche Primer pul de 4 Para 75 En primera El 1 Hayley Mill Dixie 85 en segunda 70 en segunda Para el 9 Polar Swamp Exacta 1.9 335 pesos La quiniela 1.9 250 Trifecta 1.97 Con Abraham Alberto Llegando tercero 1.590 pesos La superfecta Paga con los 3 primeros 1.97 Con todos 4.070 pesos Y el pago De la dupleta De apertura La 6.1 Boney A A-Lils Lil Dixie Es de 250 pesos Y abran los de la tercera Vámonos A la isla Del encanto Ahí está entrando Siomari 24 pesos Mínimo El dividendo De Siomari Entro Chinabella Cuadran todas Y ya Y ya Abren La completa Si Están en carrera Dentro Al adelantar Y ya